Bien, y como les decía, damos inicio nosotros a nuestra transmisión, también a nuestro canal de YouTube para poder hablar con el periodista Pedro Brieger, director del sitio Nodal.m con noticias de América Latina y el Caribe. Hola Pedro, buen día, ¿cómo estamos? ¿Nos escuchará Pedro? A ver si nos escucha ahí, a ver... ¿Pedro, nos escuchás ahí? Yo los escucho perfectamente. Perfecto, ahí está, ahí está, buenísimo. Bueno, ¿cómo estás, bien? Bien, bien, les decía que estoy perfectamente, los escucho perfectamente. Genial, entonces. Bueno, hoy vamos a hablar de Brasil. Sí, seguimos con Brasil porque ayer ya al mediodía estábamos anunciando en Nodal la designación ya oficial, el lanzamiento de la candidatura de Jair Bolsonaro, este ex militar, concrecista, candidato de extrema derecha en Brasil, que viene con el discurso de mano dura, que viene con el discurso de la honestidad y de la lucha en contra de la corrupción, que viene con el discurso de que hay que armar a los ciudadanos para luchar en contra de la delincuencia y que llega en un momento justo de anomia política, de desencanto de la política por la corrupción, él se presenta como nombre honesto, mete a todos los políticos en la misma bolsa, son todos corruptos, izquierda, derecha, no importa, yo vengo a salvar la nación, incluso se habla de que quiere como vicepresidente a un general en ejercicio, o sea, está hablando de un retorno de los militares en un momento donde uno podría pensar que América Latina ya ha dejado de lado este tipo de posturas, pero no, la crisis política en Brasil tiene estas consecuencias, Lula preso, un candidato de extrema derecha que recoge por ahora el 15% de los votos según todas las encuestas que se están realizando, también se lanzó la candidatura, o por lo menos se anunció que los partidos de derecha que apoyan a Michel Temer van a apoyar en esta contienda a Gerardo Alckmin, que fue gobernador de San Pablo, que se ha perdido una vez una elección con Lula, este es el reacomodamiento político que estamos viendo, entonces para hacer una síntesis tenemos Lula preso, que sería el candidato de la izquierda, el candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro, y el candidato de continuidad de Michel Temer, que es Gerardo Alckmin, ex gobernador de San Pablo. Claro, Pedro, con respecto a lo que decías, las encuestas dan primero Lula que está preso y segundo lo posicionan a este ex militar que es Bolsonaro, es decir, ¿y cuál va a ser la estrategia del PT? ¿Es hasta el 5 de agosto que se pueden presentar las candidaturas? ¿Es así o no? Sí, sí, hasta el 15 de agosto efectivamente la idea del Partido de los Trabajadores es seguir realizando actos por todo el país y hacer un gran acto en Brasilia el 15 de agosto presentando la candidatura de Lula. Por ahora no hay plan B, seguramente hay ideas de plan B a nivel público, dicen no hay plan B, hay debates internos en el PT, hay como tres posturas en el Partido de los Trabajadores. Por un lado, por supuesto todos insisten en que Lula es el único candidato, por el otro lado, si a Lula no le permiten presentarse, algunos dicen que hay que llamar a boicotear las elecciones del 7 de octubre, mientras que otros piensan que hay que tejer una alianza con algún otro candidato y otros piensan que hay que buscar un plan B a nivel interno, esto es otro candidato dentro del PT. Son como las tres posturas que se están manejando en este momento. Por supuesto que hoy es muy difícil anticipar cuál es mayoritaria porque es parte del debate y todos apuestan a conseguir que Lula pueda ser efectivamente el candidato el 15 de agosto, pero por ahora no, por lo tanto este es el gran problema. Bueno, ¿a dónde estaremos poniendo el lente nuevamente la semana o en esta semana? Recordemos que hemos tenido la reunión del G20, pero bueno, también dará mucho que hablar Latinoamérica, Pedro. Sí, por supuesto, porque me parece que las reuniones del G20 afectan también a América Latina y marcan la poca presencia que hoy tiene América Latina en la cumbre del G20, más allá de la presidencia argentina. Argentina y Brasil no aparecen como un bloque, no aparecen como los países importantes hoy, liderando la región porque no están ofreciendo ninguna alternativa ni a las posturas de Donald Trump ni a las posturas de la Unión Europea, acercar posiciones es algo que uno se podría preguntar cuál es el sentido, a qué lleva, y tal vez lleva a que uno diga, bueno, tratemos de que la cumbre del G20 transcurra sin problemas, que no hace demasiado lío, que pase como una cumbre más, que no se peleen, entonces vamos a decir, la cumbre fue un éxito en la Argentina y punto. Bueno, te agradecemos muchísimo. No sé si querés agregar algo más, Pedro. Y a nivel latinoamericano que miremos también lo que está pasando en Perú. Hay una crisis muy profunda de la justicia en Perú, suena fuerte el que se vayan todos, están organizando manifestaciones, porque recordemos que estamos hablando de la presidencia que no fue electa. O sea, hoy tenemos, vos fíjate, en América del Sur, dos presidentes en funciones que no fueron electos por el voto popular, en Brasil y en Perú. Esto también te marca algo. Bueno, agradecemos muchísimo tu participación en esta columna semanal, Pedro. Estaremos en contacto la semana que viene con esta columna de Política y Noticias de Latinoamérica y el Caribe. Buen día para vos. Un abrazo grande para ustedes. Ahí está. Hablamos con Pedro Brieger, director de nodal.am, sitio de noticias de América Latina y el Caribe, con quien conversamos semanalmente. Así que bueno, hacemos también...